Bienvenidos amigos, ahora dejamos un poquito de lado la actualidad informativa. Adentrémonos un poco en el apasionante, caótico y sensible mundo de la poesía. Taís Villas, ¿te gusta la poesía? Claro que me gusta la poesía, Guayomi. Cuando te veo yo siempre me acuerdo de Neruda, ¿sabes? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Y también me gusta bastante cuando simplemente estás ausento, Guayomi. Neruda ya no está. Tienes que descubrir, querida Taís, a los poetas contemporáneos. Yo no me puedo quitar de la cabeza estos versos sublimes. Ahí está, ahí está. Qué bonito. Se la llevó el tiburón, el tiburón. No pares, sigue, sigue. Es un poema con múltiples lecturas. La cultura siempre gusta en este ambiente. Se puede interpretar como la pérdida de la inocencia o como la pérdida de la dignidad en un chiringuito de Benidorm. Se puede interpretar de muchas formas. Mira, Guayomi, si hablamos de poesía contemporánea, tenemos que hablar del músico Javier Crae. Allá que voy. Crae comenzó a cantar en locales como La Aurora, donde conoce ahí a Joaquín Sabina y Alberto Pérez, con los que formó un trío y grabaron el mítico disco que todos conoceréis de La Mandrágora. A lo largo de su carrera, el cantautor de culto madrileño ha publicado 14 discos y el más reciente, que se acaba de publicar, Las Diez de Últimas. Y si queréis saber un poquito más de él, que no os cuesta nada, vamos a ver el vídeo. Javier Crae, nuevo disco, Las Diez de Últimas. Con este disco maravilloso, regalas este libro, El Derecho a la Pereza. ¿Tú crees que lo del trabajo está sobrevalorado, quizá? Absolutamente. ¿El amor al trabajo? Absolutamente. Lo recomiendo el libro como un elemento de debate, una sacralización del trabajo. Pretenden retrasar la jubilación, que se trabaje más horas. Pero es todo lo contrario, o sea, yo estoy a favor de la jubilación hacia los 45 y de trabajar con cuatro horas ya y de sobra. ¿Sigues componiendo al mismo ritmo que componías antes? Parece que no tengo ningún ritmo de trabajo. En realidad sí tengo uno, o tenía, que creo que lo he perdido. Que en realidad yo solo componía el mes de julio, en la playa. Y yo, pues solo, porque yo siempre el mes de julio lo he pasado solo. Y entonces sí, allí en un mes siempre me hacía cuatro canciones. Y ahora de repente, en julio te acompaña, supongo, que tu mujer. Sí, sí. Y ya no salen cuatro canciones. No, porque se le ocurren muchas cosas que hacer. Ir a un vivero a comprar plantas, ir a Ikea a comprar tenedores, ir a... ¿Y no te parece bonito? A mí me parece horrible. Ese tipo de cosas que te interesan cero, supongo. Es cero. Tú en su momento ya, hace ya muchos años, fuiste muy crítico con el gobierno de Felipe González. Con Felipe González en concreto. Dijiste que era un impostor. Si ya por aquel entonces tú ya estabas cabreado, ¿ahora? Pues prefiero ni entrar al tema, porque estoy mucho más cabreado. Mucho más cabreado. Sí, yo veo que eso va mal, y eso va mal, y eso va mal, y eso va mal. Y veo que se inventan leyes o remedios o aplican la economía de una manera que me parece un disparate todo. Y digo, pero se pueden estar gobernados por memos tantísimos años. España no tiene exactamente un gobierno peor que los de otros países. Por eso digo. A ver si hay algún sitio donde no hagan una ley de seguridad ciudadana, ni donde intenten regular los servicios mínimos, por decir las dos novedades legislativas. ¿Qué opinas tú de esta ley de seguridad ciudadana? ¿Qué te parece? Una ley represiva, que no se necesita, si ya la hay. Me parece que es una seguridad muy selecta la que ellos quieren. ¿Tú votas? ¿Sueles ir a votar? No. ¿Nunca has ido a votar? Sí, he ido dos veces. Una es porque me presenté yo. Es verdad, te presentaste con un partido antiprohibicionista. Sí, había que despenalizar el comercio de las drogas. La prohibición ha causado un desastre social del que teníamos que estar escarmentados desde hace ya 30 o 40 años. Y no, todavía no han escarmentado los gobiernos. Oye, ¿y te votó mucha gente? 3.300 y pico. Bueno, no está mal, ¿eh? Hombre, mucho más que a Falange Auténtica. Por eso te digo que hay partidos así pequeñitos que lo dicen todo orgulloso. La otra vez que votaste... ¿Cuándo los atentados de los trenes? ¿Cuándo no en CM? Sí, digo, vamos a echar a Aznar ya de una vez. Ya por Aznar ya no te pregunto. ¿Qué te parece? Pues un mequetrefe. Yo sé que tú eres muy amigo de Sabina y eres muy amigo también del gran Wyoming. Y te quiero hacer una pregunta así un poco chunga, pero que te la tengo que hacer. ¿Quién te cae mejor de los dos? Hombre, ten en cuenta que Sabina ve cada noche el intermedio, ¿eh? Wyoming ya no lo sé porque él está allí. Como lo está haciendo, está medio despistado. Pero venga, mójate. Encuentro mejor ser humano a Wyoming. Ahora, como autor de canciones, prefiero Sabina. Bueno, Javier, muchísimas gracias por atendernos aquí en tu casa, en esta butaca, que me voy a quedar un ratito más porque estoy tan cómoda. Pues se estira y se pone... ¿Ah, sí? Pues cómo ves tú que a lo mejor venimos más a entrevistarte. Muchas gracias, Javier, ¿eh? Aquí me quedo. Muchas gracias. Un ratín. Nos dormimos los dos tan pichis.